La participación fue masiva, nada sorpresivo, pues en Ecuador el voto es obligatorio. Los comicios de este domingo fueron inéditos, marcados por las restricciones sociales y celebrados en medio de la segunda ola de coronavirus en el país. Los votantes llevaban mascarilla, pero era casi imposible mantener el distanciamiento físico. Los protocolos sanitarios no fueron suficientes. Creo que por la pandemia es un poco de desorden de la gente porque no respetan a los militares ni a los policías que están custodiando nuestra seguridad. No hay distanciamiento social, todo el mundo se revuelve. No es lo que decían en las noticias, lo que uno esperaba. Me tocó mucho tiempo una colinfo y con este solazo estuvo terrible. Más de 600 nuevos centros de votación se habilitaron para esta elección en un intento por aligerar el flujo de votantes. También se capacitó personal para orientar a los ciudadanos y a nivel nacional se desplegó un operativo de seguridad que contó con unos 90.000 efectivos. Pero eso no basta para restaurar la confianza en las instituciones. Muchos dudan de la transparencia de estos comicios. Esperemos que sean confiables porque realmente como ecuatoriano yo tengo muchas dudas realmente que esto sea transparente en forma total. Pero parece que esto está manejado a ciertos intereses que el pueblo ecuatoriano sabe. En este sentido las autoridades electorales al anunciar los resultados del primer boletín ratificaron que los comicios fueron justos y que se respetará la voluntad de los ecuatorianos. La actuación del Consejo Nacional Electoral es una actuación limpia, respetando la decisión del pueblo, el voto de cada uno de los ecuatorianos. A pesar de todos los problemas que hemos tenido en una situación de pandemia, en una situación de una crisis financiera, el Consejo Electoral está cumpliendo. Pero ellos no confían en el CNE. Son los seguidores del candidato Yacu Pérez. Tan pronto se conocieron los resultados, se concentraron frente a la sede del organismo para defender y celebrar lo que ya dan por sentado, el pase del representante indígena a la segunda vuelta. Una fiesta precipitada porque los números anunciados no permiten todavía definir los resultados de este domingo.